¿Puede pensar usted lo que quiera, señorita Mirta? Pero le aseguro que se equivoca. Lucecita le empeñó su palabra y la va a cumplir. Usted se confunde si piensa que ella puede hacer algo premeditadamente pensando en que... ¡Ay, te parece poco! ¿Ah? Haber hecho que Gustavo le confiara a la niña. Que se ponga en mi contra con tal de complacerla a ella. El señor no lo hizo para complacer a Lucecita, sino a la niña. Usted sabe que María Rosa no quería estar con Ofelia. Porque Lucecita le llenó la cabeza de ideas. Ah, porque quién sabe que cuántas cosas le habrá contado a la niña de Ofelia y de mí. No. Lucecita es incapaz de envenenar la mente de su hija. Lo único que hizo fue darle cariño, tratarla con dulzura. Yo también la he tratado así. No. Discúlpeme, pero usted es muy dura con ella. Quizá quiera parecer de otra manera, pero los niños se dan cuenta cuando una palabra o una caricia son sinceras. En esas cosas no se puede engañar a una criatura. Bueno, después de todo la niña es lo que menos me importa. Bueno, que la cuide y vele por ella todo lo que le venga en gana. Pero si Luz María piensa que puede dar un solo paso más allá de donde ha llegado, se equivoca. ¿Me entiendes bien, Modesta? Se equivoca. Le aseguro que ella no tiene ninguna intención. Se lo aseguro. Ya llegué al límite de mi paciencia. Que no me haga perder la cabeza, ¿oíste? Si yo veo que voy a fracasar, no respondo de mí. Es que por eso es que tienes que dejarte cortar las uñas, mi amor. Porque si no te empiezan a crecer y a crecer y vas a terminar pareciendo una gatita, ¿sí? ¡Me obvia! Sí, como esos que se le meten a Modesta en la cocina y después no saben ni cómo sacarle. A ver. Qué manito tan linda. Está quedando así, limpiecita, hermosa. A ver. Ay, estoy aburrido. No, mi mamá, mira. A mí me falta terminar acá, la otra manito y ya. ¿Quieres que te cuente un cuento? Sí. Bueno, ¿cuál quieres? De un gato. El gato con botas. ¿El gato con botas? No, pero yo no sé cuál es ese. Es muy fácil, un papá me lo contó. Bueno, ¿y cómo es? Ay, ya no me acuerdo. ¿No? Bueno, entonces me parece que vamos a tener que empezar en otro cuento porque yo me... Buenos días. Buenos días. Oh, pero qué linda mamita. ¿Por qué me miras así? Eso es lo que pareces. Una joven mamita con su hijita. Ella era tu mamá. Ya lo sé, pero no te gustaría tener una mamita como el... Enrique, Enrique. Por favor, no le hagas esas preguntas a la niña, ¿sí? ¿Pero qué tiene de malo? Lo único que me pregunto es lo felices que serían los niños con una mamita como tú. Y el papá ni se diga. ¿Va a empezar otra vez con esas cosas? ¿Usted no tiene que ir a trabajar? Ay, parece que hoy no caigo bien en ninguna parte. Voy al despacho y está vacío. Voy a buscar a mi jefe y está con el doctor. Vengo para acá y tú me pides que me vaya. Definitivamente hoy no doy una. Enrique. Jefe. Buenas. Lo estaba esperando y en muy buena compañía. Bueno, como se estaba demorando entonces yo me puse a... Pero pudiste haber empezado a trabajar solo. Ayer quedaron cinco embarques de maíz sin inscribir. Y tenías que ir a registrar a dos potrancas y no lo hiciste. Ay, cierto, cierto. Me había olvidado de eso, pero ahora lo soluciono. Sí, ya bien. Mira, voy a salir y espero que termines con todo eso antes de que acabe la mañana. Sí, sí, claro, jefe. Sí, ahora mismo lo soluciono. No, con su permiso. Modesta. Modesta, vine a molestarte. ¿Qué te pasa? Estás pálida. ¿Te sientes mal? No, no, no. No hay nada que desea. Mira, Modesta. Hoy día salí muy temprano de mi casa y no tuve tiempo de tomar desayuno. ¿Y tengo un hambre? ¿No tendrás algo por ahí para hincar el diente antes de empezar a trabajar? Claro que sí. Voy a prepararle un plato de quinoa. Siéntese. No, no, no puedo, no puedo. El jefe me ha dejado mucho trabajo. Y como está algo molesto conmigo porque dejé unos asuntos pendientes de ayer. Pero si no alimento el buche, la cabeza no funciona. Y entonces le sirvo un pan con carne y se lo alimentará. Te lo agradezco, Modesta. Cuando les quiero a mi madre, le voy a decir que tienes un corazón de oro. Que me tratas de las mil maravillas. Es que yo también tengo un hijo lejos. Y él se casó con una muchacha muy buena. Pero estuvo mucho tiempo solo, pobrecito. Está estudiando medicina. Va a ser un gran doctor. ¿Y por qué no estás con él? Para no dejar sola Lucecita. Ella es como una hija para mí. Bueno, muy pronto ya no tendrás que preocuparte de ella. Y podrás ir a vivir con tu hijo. ¿Por qué lo dice? En cualquier momento, Modesta, voy a pedir la mano de Lucecita. Esa muchacha me trae loco.